Bienvenidos amigos otra vez a Grandes Trofeos, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Pues bueno, hoy tenemos otras cacerías aquí en Cinegética Los Ángeles, es el lugar donde se puede cazar todo el año y el otoño es la mejor época para venir a cazar. El otoño y el invierno, el monte está verde, los animales están preciosos y muchos de ellos están en celo. Así nos acompañaba un cazador de Monterrey que venía a cazar en especial una de esas especies que no todos tienen, pero en Cinegética, Wanda y Cinegética Los Ángeles sí las tenemos, que es el ADAX. Así que tratamos de hacer cacería a las ADAX, la verdad es que al principio, la primera tarde no se dejaron pero en la mañana siguiente hicimos una muy buena estrategia para cazar uno de estos grandes tropeos. Gracias por ver el video. ¿Aca de este lado? De el lado derecho, primero, ese que volteó. ¿El que está mero acá? Sí. O sea, el que está solo, Gerardo. No, 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 no. Ese es hembra. El que está, el chiquito. Ya, le doy una vez. Ese que va corriendo atrás. Sí. Ese que está moviendo la cola. Que va a espaldas. Sí, ese es macho. Es grande. Es grande. Ese que se rascogió. Ese que está moviendo la cabeza. Ya se, ya se va. Le voy a armas para allá. Le vamos a dejarlo. No, 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 no. Pero aquí me voy a poner. Bueno, como pueden ver, venimos por un nadal. Nos topamos una manada. Hay un par de machos grandes. El problema es distinguir cuál es macho, cuál está grande. Y una vez que los distingues, ya no están a gusto. Y a correr, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de buscarlos nuevamente o buscar otra manera. Y a correr, ¿verdad? Y a correr, ¿verdad? Y a correr, ¿verdad? ¡Gracias! Ya todo es para al lado de la palma De lado izquierdo ahí es Es el que hay izquierdo, es el maestro Vamos a salir acá todos, ya estamos bien Está ahí empezando a moverse El que está en medio de las dos, que va caminando El que está en medio de las dos Es el macho, no el grandote No, es hembra Es el que voy a hacer ¿Y cuál es el macho entonces ahí? Ahorita lo vemos Acá al lado derecho también hay otros El que está en medio de las dos El que está en medio de las dos El que está en medio de la scenes El que está en medio de la izquierda-derecha Ese es el que vea en justo la lula ¡Suscríbete! y 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 gracias a este tipo de ranchos que es donde estamos reproduciendo con satisfacción y con muy buen éxito, imagínense empezamos con 12 o 13 y ahorita tenemos más de 50 en 3 años quiere decir que gracias a estos ranchos que no están en su zona de origen pero que lo estamos reproduciendo y tenemos que cazar los adultos que ya llegaron a su fase madura para poder sacar la economía, sacarle lana para seguir cuidando este crecimiento tan progresivo. Exactamente, ahorita que está de moda entre algunos políticos, el querer atacar la cacería y otros deportes donde hay animales esta es la parte que no entienden ustedes piensan que es simplemente parar la cacería y van a salvar los animales, no la cacería es una herramienta fundamental sustentable para seguir reproduciendo estos animales que en su lugar de origen ya no hay en ranchos energéticos como este es donde se reproducen, sin embargo se necesita sacar algo de regreso que es a base de las cacerías nadie va a hacer nada este, de a gratis nadie podemos todos tenemos que vivir de algo y si podemos ayudar en el camino pues que a todo dar lo que genera o sea vamos a hablar de eso ahorita acabamos de cazar este animal tiene una edad aproximada de 8 o 9 años ya llegó a su fase madura ya se sacrifica para darle la oportunidad a nuevas generaciones a tener una consagrinidad y a seguir produciendo esta gran calidad y lo más importante lo que generan a terceras personas en este rancho dependen 9 gentes directas así es y más de 200 gentes indirectas que vienen siendo las gasolineras hoteles así es vestimentas camionetas el super todo lo que se necesita para hacer estas cacerías si paras esto imagínense el fracaso tan grande que va a tener el país es correcto no caigan en los errores de gente no quiero ser ofensivo pero de gente que no conoce el ramo que es inepta que es villamelón que es un anacoreta de la materia hay que basarnos en biólogos hay que basarnos en la ciencia y la ciencia dice que la cacería es una herramienta genial para las especies y para mantener también los hábitats así es pero bueno ya hablando de la cacería es un hadax como les decimos se casó con un 7 milímetros SW 180 granos un excelente tiro a 120 metros con mucha paciencia muy buena cacería y aquí en Cinegética Cinegética Los Ángeles y Cinegética Aguanda se siguen dando esos grandes trofeos como este Raza nos vemos pronto muy bien felicidades quiero aprovechar un momento para agradecer a mis buenos amigos de nutrientes básicos de Monterrey a Nubam por patrocinar este video y sobre todo por apoyar a grandes trofeos durante tantos años y durante todos esos años nunca nos ha quedado mal con sus fórmulas perfectas para alimentar animales de granja para alimentar ganado y sobre todo para lo que son las especies tanto de venados como exóticas de muchos ranchos en México si tú tienes animales que quieres alimentar en tu rancho y no quieres que se te enflaquen y quieres que den tu máximo potencial pues bueno confía en los expertos de nutrientes básicos de Monterrey de Nubam la verdad es que todos los que han confiado durante estos años cada vez tienen mejores trofeos los animales se desarrollan mejor y sobre todo no se adelgazan durante la temporada de venado y la temporada de sequía los mantienes fuertes para que cuando vengan esas astas tengan los más grandes trofeos no solamente como les digo de especies exóticas o de ganado el venado con la blanca tejano o los buras de Sonora todos crecen mucho más si los ayudas si los suplementas con las fórmulas exactas de nutrientes básicos de Monterrey así que nuevamente muchas gracias por patrocinar este video a Nubam y por favor confíen en nuestros patrocinadores para que sigan apoyando a grandes trofeos pues la verdad es que disfrutamos mucho esta cacería del ADAX fue un muy bonito animal al principio nosotros estábamos esperando que saliera la manada la verdad es que no queríamos hacer ruido ni procurar que no corrieran porque ya habíamos batallado mucho con ellos y no tuvimos la comunicación con Gerardo él ya había visto que este animal que había salido era un macho de muy buen tamaño sin embargo no estaba en la posición correcta para hacer disparo hizo lo correcto tuvo mucha paciencia todos nos esperamos y una vez que se puso de lado le dijo a nuestro cazador es tuyo y pues bueno ya ven se llevó este gran trofeo nos quedaba algo de tiempo todavía teníamos el fin de semana al principio quería cazar a lo mejor un ciervo de manejo luego un ciervo trofeo entonces fuimos caminando a las pastas de cinegética a ver si podíamos cazar a uno de estos grandes trofeos de ciervo que andan en celo andaban corriendo con las hembras sin embargo mientras íbamos acercándonos se nos atravesó otro tipo de trofeo y la verdad es que rápidamente tomamos una muy buena decisión y coffee a la verdad y y Gracias por ver el video Estamos tratando de cazar ciervos Se escucha embramar Vamos a ver, ojalá tengamos suerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No manches Que mendiga suerte Es serio, nunca nos haya pasado eso Bueno, como les dije Vamos tras los ciervos rojos Que se oyen embramar Vimos uno en la pasta bien grande Nomás que luego ya no alcanzamos a ver Luego otros chiquitos Y de repente, dice Gerardo, ahí viene un borrego y está bien grande Y se nos atravesó, ya vieron ustedes aquí a nada Una suerte increíble No veníamos por ellos pero es una excelente decisión saber Cuando ves algo grande no lo dejes ir Vamos a ver ¿Qué tal está pegado hoy? El tiro Con el 7 milímetros No, no sé Por si las dudas Y ve te he pegado y ya con Gerardo me veo muchas sorpresas si, eso es continuo ahí está tirado, que barbaro bien pegado bien pegado, no puede ser jajajaja que barbaro que suerte tan impresionante nunca habíamos hecho una cacería de estas nunca nos había tocado esta suerte no 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 que barbaro 35 36 que barbaro no puede ser 1 2 2 4 tiene 35 bien grande eso no hay pulgada bien grande muy grande bien grande bien grande este toro va a tener de edad 12 a 14 años y Jerry que barbaro bien bien pegado tenemos aquí otro gran borrego barberisco de cinegética los ángeles pero cuéntanos cómo estuvo la cacería porque fue algo muy especial fíjate que hoy en la mañana que decidimos bueno casamos el adax sí y decidimos ir por un ciervo rojo así es venimos a las pastas de cinegética los ángeles y vimos se perdió unos 4 o 5 muy grandes y decidimos ir a comer descansar y en la tarde venir a campear pues es la hora correcta entre 4 a 6 de la tarde nos metimos entre una parte de la nopalera acá y cuál fue la sorpresa que viene caminando un berberisco récord de 36 pulgadas y decir oye al cazador qué bárbaro ahí viene esto y donde lo ves oye qué bruto está bueno y es mejor trofeo no es mejor trofeo es más difícil es más difícil cazar un borrego berberisco de este tamaño que un ciervo rojo porque siempre se deluden digo si puedes cazar un buen berberisco en cinegética los ángeles un 32 un 33 como siempre hemos cazado pero cuando ves algo de este tamaño no los dejes ir porque para que te den otra oportunidad es bien complicado y menos que te toque una cacería como estas donde ustedes vieron la cámara se puede ver el cazador el borrego de lo loco que venía en el celo y se nos atravesó a nada y se pudo hacer ese tiro con un 7 milímetros otra vez con 180 granos aquí que realmente en cinegética los ángeles cinegética guanda se producen estos grandes trofeos muy bien nos vamos a la próxima como ven ustedes se lleva nuestro cazador un gran trofeo de borrego berberisco 35 36 pulgadas es enorme y la suerte de topártelo de tu ir caminando tratando de seguir otros animales y que de repente te salga del monte y viene decirle al cazador yo que tu cambiaba lo que fuera por este borregón y que haya tomado la correcta decisión de dispararle la verdad es que es mucha suerte cuantas veces hemos estado los fines de semana completos tratando de cazar un borrego berberisco y nos vamos en blanco cuando tienes la posibilidad cuando te sale el gran trofeo no la dejes ir y así hizo nuestro cazador bueno muchas gracias por ver este video ojalá les haya gustado recuerden regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal nos vemos aquí en la próxima de grandes trofeos Música Música Gracias por ver el video.